¡Suscríbete! 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 Con traducis de agonía yo sin encontrar alguna solución Todo me recuerda a ti en esa habitación Esta casa que ha vivido en carne propia nuestro amor Cada cuadro que pusimos el carrón junto al sillón Las caricias que nos dimos antes de decir adiós Y esta foto la primera de los dos No sabes cómo duele la vida No sabes cómo duele tu adiós No sé que ni siquiera imaginas El daño que me ha hecho mi amor No sabes cómo duele perder de él No sabes cómo duele aceptar Y para mí es urgente olvidarte Y no tengo valor para empezar Señora de los ángeles Otra noche que promete ser igual de cruel para mi corazón Una más que pasaré sin escuchar tu voz Esta casa que ha vivido en carne propia nuestro amor Cada cuadro que pusimos el carrón junto al sillón Las caricias que nos dimos antes de decir adiós Y esta foto la primera de los dos No sabes cómo duele tu adiós No sabes cómo duele la vida No sabes cómo duele tu adiós No sé que ni siquiera imaginas El daño que me ha hecho mi amor No sabes cómo duele perder de él No sabes cómo duele aceptar Que para mí es urgente olvidarte Y no tengo valor para empezar Atención a la luz Sonora de los ángeles 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 Gracias por ver el video.